ArcelorMittal ArcelorMittal lleva ya tres meses de continuos descensos, lo que ha dejado a su cotización en un nivel clave tras ver cómo abandonaba la media de 200 sesiones. El valor se encuentra cotizando en las inmediaciones del soporte de los 10,53 euros, precios en donde estaremos muy atentos de su evolución técnica. La pérdida de este nivel de demanda complicaría fuertemente sus perspectivas técnicas y nos confirmaría el adiós definitivo a la tendencia alcista que iniciara hace casi un año. Esto podría traer unas caídas hasta el nivel de los 9,65 euros, aunque sin descartar la vuelta a los mínimos del pasado año situados en los 8,35. A día de hoy lo más sensato es mantenerse al margen y no volver a interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 11,34 euros, máximos de lo que llevamos de año. Para ver una mejora técnica de su serie de precios deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos del pasado mes de abril, que dibujaran los 12,09 euros, precios un 13% por encima de los niveles actuales de cotización.